Hola gente, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión vamos a ver cómo se vive un partido de la selección de Costa Rica aquí en San José. Vamos a ver el ambiente, qué tal. El asunto es que este partido estaba programado para un viernes en la noche. Sin embargo, por una tormenta que afectó el país, pues tuvo que trasladarse para el día sábado. El partido pues lleva esa connotación que viene después de un desastre natural. Quizás uno de los más grandes que ha afectado el país. Y pues la verdad es que este partido va dedicado a todas las víctimas, víctimas mortales y víctimas damnificadas. Así que es importante también que tengan en cuenta donar. Cuando estén viendo este video, recuerden que tienen que donar. Ya yo hice mi donación a través de esta empresa con la que laboro, Farmazur. Pero ustedes pueden utilizar otros medios como las campañas que están dando Repretel u otras empresas, Goyo. No importa por dónde hagan la donación, pero que la hagan. Siempre teniendo en cuenta que sea de una empresa seria, que no vaya a ser de un estafador. Que nos quiera robar ese dinero tan importante o los víveres que vayamos a dar. Vamos a ver qué nos repara más. Aquí vean este escenario, súper caliente. Aquí Costa Rica siempre uno de los puntos más altos es cuando juega contra México o contra Estados Unidos. Hoy es un partido contra Honduras. Sin embargo, el ambiente está bastante festivo. Ya que de ganar o empatar ese partido, estaría clasificando al Mundial de Rusia 2018. Así que esperamos hoy ese gane o ese empate. Ya vamos a ver qué pasa. Pero vamos a describir lo que sucede en un partido de la CL. Este es un mar de gente esperando la clasificación ya a Rusia. Ya estamos haciendo la fila aquí para la entrada. Acompañado de Mariela y de Karol. Mari, ¿cómo vamos a quedar hoy? 2-0. ¿2-0? Ya escucharon el resultado aquí pronosticado. Ah, Karol. ¿Cómo quedamos? 2-0 igual. Pero ya suena el himno nacional de Costa Rica. Voy un poco tarde porque mi prima se le olvidó que no podía ingresar con bolsos, que son parte de las normas de seguridad en este estadio. No se puede ingresar con bolsos. Así que me tocó a mí correr para ir a dejar el bolso del carro. Pero no importa. Aquí vamos, aquí vamos. ¡Amos, L! ¡Amos, L! ¡Agarrense! ¡Buenos! ¡Buenos! Ya va a terminar el primer tiempo y sigue cero por cero el marcador. La verdad que la gente en Costa Rica lo sufre intensamente, lo disfruta y lo sufre a la vez. Porque, bueno, aquí que no ha habido goles, la gente está como llorando, sufriendo, gritando. Así como haga un gol ya, por favor. Bueno, ya terminó el primer tiempo cero por cero. De verdad que la gente lo disfruta, muy apasionado de todo el mundo, hasta que retumba este estadio en cada jugada. Estamos con uno de los grandes aficionados que tiene esta selección. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Zumbao. Josephine Barabona. Gaby Guerra. ¿Vienen desde Honduras o vienen en Costa Rica? No. Sí, venimos de Honduras. Ariane. Ariane. Alejandro. 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 ¿Cómo ha vivido usted la intensidad de este partido? ¿Lo ve movido con buen juego o lo ve por el contrario lento? No, no, está lento, está lento. Tiene que ponerle el machillo, a ver, eso no se puede perder. Nos gustaría que hubiera sido mejor, que hubiéramos salido con un gane en el primer tiempo, pero esperamos que en el segundo sea mejor. Pues está bien reñido todo, esperamos ganar con muchas posibilidades de ganar. ¿Lo ven con posibilidades para Honduras? Hemos controlado bastante partidos. No, no, era de esperar que un Honduras con Jorge Luis Pinto nos conoce a la perfección, verdad, Honduras ha venido a pararse bien. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué hagan? Yo creo que un 2-0. Ganamos. Espero que un 2-0. 2-0. 1-1. Dábamos 2-0, pero ahora 1-0. 1-0 ganando Honduras. Ok. Yo creo que ganamos, confío en Oscar Ramírez, verdad, y creo que se va a replantear el partido y espero mínimo 1-0. ¿Vos qué opinas? ¿Cuánto queda? 3-0. 3-0. ¿Gana Costa Rica? Sí, claro. Sí. Y ganamos, ¿para dónde van de aquí? ¿A celebrar a dónde? A celebrar, donde vaya a celebrar toda la gente. A la fuente. Ya, y de una, la fuente, como siempre. Uf, a la fuente, ese es el lugar principal, verdad, para ir a celebrar. A donde sea, eso es lo de menos. Donde lo lleve la corriente, de gente. Donde lo lleve la corriente. ¿Y si pasamos a Rusia, ya tienen boleto comprado? Vamos a empezar a planear. Sí. ¿Sí lo tienen dentro de los planes? Vamos a ver, esa es la B. No, todavía no, pero estamos haciendo números a irnos para Rusia. Vamos a ver, vamos a ver, hay mucho trabajo, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ya vemos que la gente está considerando seriamente irse a Rusia si clasificamos. ¡Gracias por ver el video! La gente aquí muy disgustada, todos se dan una esperanza de irse a celebrar hoy ya el pase a Rusia. Pero están desanimados, están abandonando el estadio. ¡Gracias por ver el video! Y ahora sí la gente consiguió lo que vino a buscar. Estaban buscando el pase a Rusia y pues meta conseguida. La euforia es más que evidente. Fue un partido muy sufrido, pero la gente ahora ya no recuerda nada del sufrimiento. Y solamente se dedica a celebrar. Estén emocionadísimos, felices. Esto es insuperable. Aquí hay que venir a vivir esto. ¡El estadio se vive como nunca! ¡L, CL! ¡Muy bien, contenta! La veo muy emocionada. ¿Cómo no vamos a estar emocionados? ¡Ganamos! ¡Estamos en Rusia! ¡Estamos en Rusia! La verdad que eso estuvo muy loco, muy movido. Muy feliz de haber estado aquí celebrando el pase de la CL a Rusia. La verdad que es un momento histórico, un momento muy lindo. Y la gente lo sufrió mucho, pero al final valió la pena apagar la entrada, haber venido desde lejos. Y al grito de si se pudo. Todo el mundo dice que va para la fuente de la humanidad. Así que vamos a ir a ver qué tal el ambiente por allá. A ver si podemos llegar, que lo pongo en duda. Pero por lo menos vamos a pagar por el centro de San José. ¡Integrita y tu celedad! ¡Ahhh! Y venimos al parque de Estrada a celebrar. Un montón de gente, está de locos. Todo el mundo feliz de la clandestación. Así que vamos a seguirnos por aquí. Ya apreciaron ustedes todos los activados emocionales que tuvieron los aficionados en el estadio. Y no queda más que seguir celebrando. Nos vemos en Rusia. ¡Hasta la vista! ¡En Rusia! ¡Paz! ¡Reina!